Sirviendo a la humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, La gran invocación Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder, restablezcan el plan en la tierra. Hola amigos, un día más, como veis, estamos fieles a la cita, y aquí nos hallamos con todos vosotros. Ya estamos muy próximos al día mundial de invocación, en el que vamos a celebrar el Festival del Cristo, y vamos a vestirnos de fiesta por el Festival de la Humanidad. Quizá en el fondo es todo la misma cosa. Y queremos comenzar con unas palabras de Vicente Beltrán Aglada, que hemos recogido de su conferencia, los rayos y la venida del avatar, y que dicen así. Así que, como digo siempre, estemos atentos a la venida del Señor, y no permanezcamos indiferentes. La atención es la gran ordenadora de los ciclos. Si estamos atentos a todo lo que sucede fuera y dentro de nosotros, estaremos adueñándonos de los ciclos. Provocamos los ciclos, los invocamos, los aceleramos. Por eso os decía, no es tanta, tanto la posición astrológica, lo que guía los pasos del avatar, cuando desciende de los altos lugares en dirección a cualquier remoto lugar, de cualquier remoto planeta del universo. Sino que es la condición psicológica, espiritual y mística de la humanidad de cada uno de los planetas, la que hace posible la doctrina de los avatares. Estas palabras nos recuerdan que la humanidad es la auténtica protagonista de su historia, y que los acontecimientos de estos próximos días, a los que tenemos que sumar a todos los demás reinos, y sumamos lógicamente a todos los demás reinos de la naturaleza, nos permite percibir la enorme responsabilidad que contraemos a la hora de conservar este maravilloso planeta que se puso a nuestras manos y que debemos devolver, lógicamente, como aquello de los talentos, en mejores condiciones. Son días de protagonismo y responsabilidad de todos los hombres y mujeres de buena voluntad, de toda la humanidad, para que, como dice Vicente, asomamos nuestra condición espiritual y el plan de Dios para la tierra ya por fin sea restablecido, y que el Cristo, lógicamente, y así esperamos, pueda caminar entre todos nosotros. Quizá puede parecerlo lejanos ese día, pero puede que lo contemplemos con la misma ansiedad con la que dos amantes desean que llegue el día de la boda. Pero no nos preocupemos, porque al final siempre llega, o casi siempre, si no rompen antes, pero bueno, lo normal es que llegue. Sí, así es que, amigos, vayamos pensando y vayamos activando nuestros corazones, ya que de ello trataremos en el segundo bloque. Y ahora sí, ahora de nuevo, os habla Juan, un servidor desde Valencia, España, y, como siempre, asombrado de lo reducido de las distancias, parece mentira, cruzando el charco. Queremos saludarlos a todos y, entre otros, a los amigos que nos seguís por el chat. Ahí veo a Dorirena, Ana, José María, Darío, Avero, Liliana, Esther, Lourdes, Dios sabe tantos. Y a cuántos oyentes, además, nos enviáis vuestros e-mails y a cuántos nos dejáis mensajes en el Facebook de Sirviendo a la Humanidad. Todos vosotros, todos nosotros, todos nos sentamos alrededor de una mesa redonda que ha preparado, ahí con todo el cariño del mundo, la dirección y el equipo técnico de Radio Mantra, y en el que, por arte o por milagro, pues cabemos absolutamente todos, y mira que somos, ¿eh? Vaya pues un saludo y un agradecimiento a Radio Mantra. Y ya, desde luego, vamos a saludar a los compañeros que van tomando asiento alrededor de esta mesa y ahí pues vemos ya a Jesús de Barcelona. Hola, Jesús. Hola, Juan. Hola a todos los compañeros. Buenos días, buenas tardes. Pues mira, muy importante el programa que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar nada menos que del Festival de la Humanidad, de Géminis, del tema del amor en acción. Eso es muy importante. Y es el programa, que no se me olvide, 185 del Festival de la Humanidad. Te lo hubiera recordado yo, ¿eh? No. Sí. Sí, igual. Y además es importante, Jesús, que nos digas que termina en suma 5. Lo cual es importante para estos días también, ¿no? Por supuesto. Sí, porque este signo tiene como regente esotérico al planeta Venus. El planeta Venus canaliza de energía del sí del quinto rayo. Un número mental. Un número mental. Y además estamos hablando del Festival de la Humanidad y el número 5. Es el número perfecto del hombre perfecto. Bueno, aparte de términos. Marcela, veo que estás por ahí ya, preparada. Sí, hola. Hola, Juan. Bueno, muy buen día para todos los oyentes. Y bueno, acá en vísperas de la Vigilia de Plenilunio del Festival de la Humanidad. Así que con mucha alegría por poder participar del programa, Juan. Muy bien. Pues a la perfecta, nos vamos a desplazar hacia Rosario. Y ahí está Daniel. Daniel. Hola, ¿cómo están, amigo? Muy buenos días para ti. Hola. Hola, Juan. Hola, compañeros. Hola a todos los que están escuchando. Y bueno, contento porque vamos a hablar del Festival de la Humanidad, que también se celebra el Día Mundial de Invocación. Y a mí me apasiona ver todas las posibilidades que brinda el saber que toda invocación tiene su respuesta. Y que muchos podemos invocar en este día, el día viernes 13, que es el apropiado para todo esto. Y bueno, en cantidad y en calidad, muchos unidos con la gran invocación y unidos a todos los seres humanos que se sumen a este evento. Así que espero que hablemos mucho de esto. Así es, Daniel. Y te digo una cosa. Sí, creo que si fuéramos anglosajones estaríamos como temblando. Viernes 13, madre mía. Pero bueno, como no somos anglosajones, sino que somos hispanoparlantes, nos vamos a quedar con ese número mágico. Escucha, escucha, Juan. Aquí en Argentina ocurren cosas terribles todos los días. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, jueves, viernes, domingo. Pero no, vamos saliendo adelante igual. Sí, aquí pasa igual, Daniel, aquí pasa igual. En fin, ¿para qué te voy a contar? Y bueno, Sergio, Sergio, ¿ya estás por ahí, hijo mío? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Hola. Bien, bien, acá desde Castelar, en Argentina. Y bueno, estoy un poco en una conexión de emergencia. Mi servidor de internet se ha caído. Y bueno, estamos por otro lado de acá, también de la zona de Castelar, conectándonos y tratando de participar en el programa. Así que bueno, contento de poder estar en este servicio, junto a todos ustedes y a todos los compañeros y amigos del chat. Muy bien. Bueno, Sergio, ya que tienes tú el micro abierto, pues, ¿qué te parece si sigues tú con el Espacio de los Ángeles? Cómo no, Juan. Con gusto. Oiga. Adelante. Bueno, y estamos ahora con la diapodos en el Espacio de los Ángeles. El Espacio de los Ángeles ha sido creado para descubrir y acercarnos la evolución débica debido a la importancia de su papel en la vida del universo, en la del ser humano y de los reinos. Los Devas están por doquier, en el silencio, en el mar, en el viento. Hoy, en el Espacio de los Ángeles, la magia y los Devas, del libro Magia Organizada Planetaria, de Vicente Beltrán Anglada. Así que bueno, nos vamos al audio, si puede ser. Gracias. Y tal como esotéricamente se sabe, los dioses, los ángeles y los hombres, aun cuando pertenezcan a planos y a reinos de evolución distintos, trabajan en inteligente colaboración en la obra creadora del mismo Señor y hay que prestar por ello una muy profunda y particular atención al hecho de que todas las expresiones creadoras arrancan de los compuestos moleculares, ya que éstos dan forma a las conciencias y vivifican sus sauras magnéticas. Jamás podremos separar al creador de su obra, sea cual sea la magnitud del proceso creador. De ahí, que en el caso de un experto mago humano, el hecho de que opere sobre Devas muy evolucionados, no alterará el proceso mediante el cual, y a través de aquellos Devas, el mago llega a comandar y controlar miríadas de estas diminutas vidas atómicas. Toda vida y toda conciencia se manifiestan por medio de una forma, y el macrocosmos, pese a su grandeza, no podría expresarse si no fuese a través de las infinitas e innumerables vidas microscópicas que se agitan ígneamente en cada uno de los siete planos del sistema. Puedes leer estos párrafos en el libro de Vicente Beltrán Anglada, Magia Organizada Planetaria, página 26. Muchas gracias, y bueno, continuamos con el diapo 3, y Jesús, que vamos al Día Mundial de Invocación, adelante Jesús. Gracias, Sergio. Pues sí, amigos, vamos a hablar del Día Mundial de Invocación. Como sabéis, es un día de plegaria en el que, mediante el empleo de la gran invocación, este mantra de origen solar que todos conocemos, se unen hombres y mujeres de diferentes senderos, espirituales, en un llamado universal a la propia divinidad. Juntos actuamos como un foco para la demanda invocativa de la humanidad, por la luz, el amor y la dirección espiritual necesarias para la construcción de un mundo de justicia, unidad y paz. Toda invocación tiene su respuesta, esto siempre lo hemos oído. Nuestro desafío es ser, entonces, seres invocativos, conscientes, y saber qué queremos invocar y cómo hacerlo. Este próximo viernes, 13 de junio, es el Día Mundial de Invocación. Por lo tanto, los invitamos a participar de la Vigilia, recitando la gran invocación cada 15 minutos, realizando un espacio de silencio antes de pronunciar el mantra. Súmense, pues, por un mundo mejor y más inclusivo. Os podéis registrar vuestra participación en la página web de Intuición en Servicio y desde Sabiduría Arcana para estar incorporados como meditadores permanentes en las vigilias de plenilunio. Os animamos a que os suméis esta aventura a este desafío para toda la humanidad. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva y le pasamos la palabra a Marcela. Sí, gracias Jesús. Y bueno, cada año en la época de luna llena de Géminis, el amor de Dios, la esencia espiritual del fuego solar alcanza su punto de expresión más elevado, por lo cual les invitamos a descubrir el significado del signo de Géminis a través de la misma página, de la página web de Sabiduría Arcana, que ya muchos de ustedes conocen y visitan todos los meses y diría prácticamente todas las semanas. En esa página podrán encontrar el horario exacto de plenilunio, vigilia, cómo organizar una meditación de plenilunio grupal, el delineamiento de la meditación, el significado del signo y archivos para compartir. Cualquier duda que tengan, escriban al programa Sirviendo a la Humanidad o también al email de Sabiduría Arcana. Y finalmente invitarlos para el próximo viernes, viernes 13, a las 8 y 30 horas de Argentina, 13 y 30 horas de España, para realizar la meditación grupal de plenilunio. Ahí Dori decía que era muy tempranito, así que la invitamos a que se levante un poquito más temprano y nos acompañe en la meditación. Bueno, y seguimos con la próxima imagen, la número 5, y con Daniel que nos hablará en portugués. Será la siguiente diapositiva entonces, y tenemos una noticia que nos manda el grupo Núcleo Acuareano desde Río de Janeiro, Brasil, Brasil que tiene el campeonato mundial, que comienza mañana, y la noticia en portugués es la siguiente. La Fundación Lucis de Buenos Aires tiene la gran alegría de anunciar la publicación en Brasil del libro Un tratado sobre magia branca, en traducción para el portugués, realizada sobre su responsabilidad. Este libro inaugura una serie de nuevas publicaciones de libros de Alice Bailey para los países de lengua portuguesa. Para nosotros, del Núcleo Acuareano, es una gran alegría estar colaborando con este lanzamiento. Para mayor información y para conseguir un libro, escribir para núcleoacuareanoagobaterra.com.br Repito, núcleoacuareanoagobaterra.com.br Bueno, y ahora en español, espero que los hermanos brasileros hayan escuchado decirles que fue traducido al portugués el libro tratado sobre magia blanca, ya está a la venta, hay que conectarse con núcleoacuareanoagobaterra.com.br y parece que va a ser uno, es el primero de una serie de libros de Alice Bailey que se van a traducir al portugués y también recordarles que el curso de la Escuela Arcana ahora se puede hacer en portugués. Los brasileros hacían el curso de la Escuela Arcana en español y ahora, bueno, parece que el maestro tibetano está llegando con mucha fuerza a Brasil. Un abrazo a todos los brasileros, los portugueses, angolanos, mozambicanos y otros países lusofalantes. Y estas son todas las noticias por hoy, vamos a una pausa musical y ya regresamos con la risa de Marcela de fondo. Gracias por ver el video. 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 Este video. es el video. Este video. es el video. es el video. es el video. es el video. este video. es el video. es el video. y el video. es 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 el video. y el video. es 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 el video. Éxito. pero también. también en el Día Mundial de Invocación, en Géminis, en Cáncer, en Leo, en todos los Plenilunio, existe la oportunidad de que la humanidad se contacte con la jerarquía y con Shambhalo, ¿no?, hacer el alineamiento para recibir energía que nos puede transformar, críticamente hablando, como dijo Jesús de ahí que, digamos, Sabiendo todo esto, nosotros podemos ayudar a crear el Día Mundial de Invocación. Digamos, ¿cómo lo creamos? En la medida que todos participemos y que todos anunciemos la noticia de que el 13, el viernes 13 de junio, es para invocar a la divinidad. Nosotros recomendamos el mantra de Acuario que dio el Cristo en el 45, pero, es decir, cada uno puede invocar a la divinidad como quiera, con el Padre Nuestro, con el Salmo 23, con cualquier mantra que se tenga, lo importante es pedir a Dios para que nos envíe energías necesarias para que como humanidad nos transformemos en seres espirituales ya decididamente hacia la encarnación de la conciencia de Acuario. Y bueno, en eso estamos, nos vemos entonces el viernes en el espacio invocativo y anunciando por Facebook, por Mail, por todos los lugares que cada uno pueda, boca a boca, con los familiares, con los amigos, sin miedo, porque todos nos quejamos de todas las cosas terribles que ocurren en la humanidad, pero es bueno invocar la luz, el amor y la voluntad al bien, que va a producir el gran cambio que todos estamos deseando y que todos estamos aportando para que ocurra. ¿Qué les parece si...? Así es, Daniel. Permíteme, Daniel, que refuerce un poco... Es que me ha gustado mucho el símil que has puesto respecto del cáliz, que cuanto más grande sea el cáliz de la humanidad, más energías se van a precipitar en él. Bueno, creo que... No sé, me ha gustado, me ha gustado. ¿Te ha gustado? Me quedo con la idea, ¿sí? Cuanto más seamos los que pedimos, es la cantidad. Pero cuanto mejor hagamos ese pedido, la calidad. Es decir, la vertical y la horizontal. Pero creo que de esto podemos hablar después de la lectura del segundo texto. Así que, no sé a quién le tocaba comenzar el segundo texto. Bueno, voy a continuar yo con la diapos 7 y luego la 8. Vamos a hablar de qué es la gran invocación. Es una plegaria mundial, producida a más de 75 idiomas y dialectos. Es un instrumento de poder para ayudar a que tenga plena expresión el plan de Dios en la Tierra. Emplearla es un acto de servicio a la humanidad y al Cristo. Expresa ciertas verdades esenciales que todos los hombres aceptan innata y normalmente. Primero, que existe una inteligencia básica a quien damos el nombre de Dios. Segundo, que existe un plan divino evolutivo en el universo cuyo poder motivador es el amor. Tercero, que una gran individualidad llamada el Cristo por los cristianos, el instructor del mundo, vino a la Tierra y personificó ese amor para que pudiéramos comprender que el amor y la inteligencia son efectos del propósito, la voluntad y el plan de Dios. Muchas religiones creen en un instructor mundial conocido con nombres tales como el Señor Maitreya, el Imán Mahdi y el Mesías. Cuarto, que únicamente a través de la humanidad puede llevarse a cabo el plan divino. Por medio de la meditación, la plegaria y la invocación, las divinas energías pueden ser liberadas y llevadas a la actividad. Los hombres y mujeres de buena voluntad de muchos credos y naciones pueden unirse en un servicio mundial trayendo valor y fuerzas espirituales a un mundo atribulado. Tienen el poder de afectar a los acontecimientos mundiales a través de la invocación, enfocada y unida. El conocimiento de este hecho científicamente aplicado puede ser uno de los grandes factores liberadores de la humanidad. Nadie puede emplearla esta invocación o plegaria para evocar iluminación y amor sin causar poderosos cambios en su propia vida, actitudes y propósitos. Como un hombre piensa en su corazón, así es él. ¿Quisiera usted emplear esta invocación en forma reflexiva y dedicada durante el Día Mundial de Invocación? El efecto de la invocación y la plegaria individual en la demanda de luz y amor se acrecienta inconmensurablemente cuando existe un reconocimiento consciente y una relación mental diaria con quienes pronuncian la gran invocación, cuantas veces deseen en el momento oportuno. El vínculo establecido cada día a través de esta invocación mundial formará un triángulo iluminado. La unión de la fuerza conjunta de individuos y grupos enfoca la potencia de esta plegaria de tal modo que erige alrededor del globo terráqueo una red de luz y amor que ayudará a detener las fuerzas del mar que invaden el planeta. Y los dejo con Jesús. Adelante Jesús. Gracias Sergio. ¿Cómo recitar la gran invocación? Nos dice Vicente. Interlocutor, tal como he entendido la meditación en todo este proceso será como un total desapego de lo físico, de lo emocional y lo mental. Es una meditación sin forma. Entonces, cuando utilizamos la gran invocación y utilizamos el ON, en ciertos sentidos son formas. Por lo que mi mente concreta ve en esto una contradicción. ¿Me lo podrías explicar Vicente? Y le responde Vicente. Sí, habitualmente, cuando la persona está meditando está más entretenida en los efectos de la meditación que en la propia meditación. Y la meditación es un acto de servicio. Primero, usted ha citado la gran invocación. Hay personas que la recitan en forma física. Es la palabra hablada simplemente. Hay personas que le dan un contenido emocional, como por ejemplo, una persona mística adorando y pidiendo a Dios. Siempre está pidiendo a Dios los místicos. Y el aspecto mental que está siguiendo una cierta dirección. Entonces, hay una disociación entre sí. Los tres vehículos de la conciencia, por ejemplo, el que simplemente habla, está disociándose de la emoción y de la mente, el emocional está disociándose del cuerpo físico y del cuerpo mental. Y la persona muy mental se está disociando del cuerpo astral y del cuerpo físico. Pero, ¿qué sucederá cuando la meditación o el mantra, el que sea, surja de un propósito unificado? Se darán cuenta de que en tanto se está recitando el mantra, parece como si fuesen los ángeles los que recitasen a través de uno. No es uno el que recita el mantra, sino que ya es Cristo mismo el que lo está recitando a través de uno. Y cuando estamos meditando, lo mismo. Si meditamos disociándonos de la meditación, estaremos meditando correctamente. Si estamos muy atentos, estamos meditando. y sin embargo, no estamos pensando. Hay que verlo con mucha profundidad, quizás, para que veamos la diferencia. Cuando existe intención o propósito, el mantra en hablado viene seguido por una cualidad que es el cuerpo emocional y por un propósito que es la mente. Entonces, se crea un silencio absoluto en el pensador. y cuando surge el mantra es un mantra verdadero. Porque el yo está ausente, entonces, es el ego, el alma o ángel solar quien pronuncia el mantra. Sin darnos cuenta, estamos creando un cuerpo de misterios. Al decir que hay que estar atentos, porque en la atención existe un total equilibrio del ser en su triple manifestación. la copa desaparece absorbida por la fuerza de la intención. Por esto, se sumerge dentro y encima de esto está brillando la estrella de cinco puntas del hombre realizado. Bien, amigos, estos maravillosos párrafos de Vicente corresponden a una conferencia dada en Barcelona el 21 de mayo de 1983. Bueno, pues, Vicente nos da prácticamente una lección magistral de cómo recitar la gran invocación. Básicamente, podemos decir que olvidándonos de nosotros mismos. No sé, compañeros, ¿qué queréis aportar? ¿Dani? Bueno, Vicente Beltrán Anglada dice cada cosa que a veces no nos damos cuenta cuando lo leemos o lo escuchamos. En uno de sus libros él menciona de que tenía que dar una charla sobre el hombre en la sede de Ginebra de la Escuela Arcana y que perdió los papeles con lo que había preparado. Pero, se puso atento, sentado debajo de un árbol y en esa tensión y en ese silencio sintió que su ángel solar recitaba el OM que reverberaba a través de él. Es decir, el ángel solar de cada uno pronuncia el OM y uno lo que hace es prestar la garganta nada más, ¿no? y cuando define la serena expectación en su último libro dice que la serena expectación es Dios mismo tratando de ser consciente del cuarto reino. Es decir, la serena expectación no es algo que conquistamos sino que nos conquista a nosotros desde arriba y es el propio Dios actuando a través del ser humano cuando el ser humano está en silencio, cuando el ser humano está atento. Entonces, digamos, esos son antecedentes, ¿no? de lo que dice Vicente Beltrán Anglada como cuando la personalidad está en silencio, el físico, el emocional y el mental y comienza a estar en ese silencio atento permite que lo de arriba se introduzca en lo de abajo. Estoy repitiendo las palabras para que se entienda. Entonces, un poco él está diciéndonos que la mejor manera de recitar la gran invocación es que la reciten los ángeles o el propio Cristo. Nosotros nos ponemos atentos, nos ponemos en silencio y comenzamos a expresar las palabras de la gran invocación pero deberíamos tratar de lograr o brindarnos de tal manera de que el propio Cristo sea el que recita la gran invocación y entonces abundantes energías de luz, amor y voluntad al bien atravesarán nuestra ser y se irradiará a toda la humanidad. Ahí Ana preguntaba por qué estaba el perico o el loro y ahí en la imagen ¿no? Esta es una travesura de Marcela porque siempre hablamos que hay que decir la gran invocación en forma concentrada y claro nosotros decimos no hay que decirla como loro o repetir como loro igual que otros mantras ¿no? de que uno está acostumbrado o no hay que repetir como pericos dicen en otras partes de América Latina y claro es así no es gestión de 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 tenerla de memoria y repetirla sino que además de mucha gente miles y tal vez millones en todo el mundo el día mundial de invocación estén invocando a Dios ¿eh? también debería esa la cantidad en calidad todos cada vez que recitamos la gran invocación deberíamos intentar subir cada vez un escaloncito más hasta que el Cristo nos utilice ¿no? y y pronunciar la gran invocación o los ángeles pronuncien la gran invocación a través nuestro para mí este texto que encontró no sé quién es una revelación no sé ¿qué les parece a ustedes? pues ¿Daniel? andale si voy yo vale has comentado que sí sería bueno que el Cristo fuera el mismo el que entonara la gran invocación por supuesto que sí pero yo además me permito y me permito sugerir otra cosa que nosotros mismos encarnemos a nuestro propio Cristo y seamos nosotros también quienes pronunciamos la gran invocación porque en nuestro interior también reside un Cristo pequeñito eso sí quizá pero Cristo al fin y al cabo hay un detalle que yo saco de todo este párrafo que hemos leído y es lo que me sugiere a mí la diferencia entre la invocación y la evocación la invocación es evidente no hace falta insistir mucho más sobre ello porque es lo que siempre cualquier religión ha realizado o como había dicho Vicente cualquier mística ha realizado es decir yo invoco desde el exterior para que se precipite en mí en el interior ahora bien podríamos quizás empezar a ser conscientes y estos días estamos hablando mucho de ello estamos hablando de la magia organizada planetaria y al hablar de magia organizada planetaria es cuando debiéramos empezar a percibir que para que el Cristo interior pronuncie la gran invocación tiene que empezar a surgir el mago interior que llevamos cada uno de nosotros y como surge ese mago pues sencillamente no invocando o quizás no solo invocando sino evocando ¿cómo evocando? evocando esa capacidad de amor y de luz que hay en nuestro interior evocando esa capacidad de belleza que hay en nuestro interior y evocando no desde la intención perdón no desde la atención sino desde la intención porque la intención surge desde el propio interior creo que si a la gran invocación entonada por el propio Cristo y los Devas evidentemente añadimos los humanos la raza humana añadimos ya nuestra propia nuestra propia evocación creo que esto va a ser fantástico los tiempos se van a cortar muchísimo más bueno el maestro tibetano hablaba que había él describe incluso está en un folleto de la fundación LUCIS que hay distintas maneras de pronunciar la invocación según el grado evolutivo de las personas es decir la persona común el aspirante el discípulo espiritual los maestros que también la recitan a diario tú andabas con eso o con algo de eso ¿no Sergio? Sí nosotros estábamos leyendo recién y relacionado con todo esto que comentó recién Juan que en el proceso de invocación y evocación nosotros estábamos hablando recién del proceso científico de la invocación ¿no? y el tibetano bueno es el maestro que nos explica muy muy detalladamente todo esto ¿no? él habla de que hay tres tipos de invocación hay uno que lo hace la masa en situaciones difíciles de extrema necesidad de desesperación y él la define como una muda invocación o sea no hay realmente un rezo definido sino que hay una situación apremiante donde el ser humano invoca a la deidad por su necesidad después hay un segundo grupo que es el que está en las iglesias en las religiones que tiene rituales y entonces aprovecha estas oportunidades de misas de celebraciones la paz etcétera cualquiera de las religiones y hace su demanda ya de otra manera organizada como se lo plantea la religión y luego está un tercer grupo a lo mejor creo que nos podemos encontrar ahí donde dice bueno están los discípulos y los aspirates entrenados de todo el mundo que utilizan ciertas fórmulas y palabras determinadas de invocaciones en el cual bueno acá tenemos justamente con la gran invocación este ejemplo ¿cierto? cuidadosamente definidas y el funcionamiento entonces de la vocación es este cuando el tercer grupo enfoca el clamor invocador de los otros dos grupos le da la correcta dirección y poder yo creo que esto es muy significativo porque lo que si nosotros nos podemos ubicar en este tercer grupo cualquiera de nosotros y el que esté en más en este tipo de invocación más definida con estos mantras tenemos una responsabilidad muy importante porque este es el proceso triangular en mi interpretación que se está definiendo por todo el proceso invocativo en la humanidad y entonces la definición de la invocación de la evocación es que se garantiza a través de de estos tres grupos a través de la acción invocadora de estos tres grupos tanto consciente o inconscientemente se garantiza en este esfuerzo el proceso de evocación así que bueno eso es este como lo plantea el maestro tibetano yo creo que está muy muy claro y que nos da para reflexionar muchísimo ¿no es cierto? todo esto se relaciona finalmente con lo que sería la nota clave de la religión mundial venidera ¿no es cierto? que a veces al hablar de religión uno tiene que renovarse también ¿no es cierto? pensar siempre en el concepto de la unión de la humanidad y que a través de que la jerarquía está trabajando en esto en las en las diferentes religiones y en los diferentes grupos para que este proceso invocador se haga cada vez más evidente y digamos esta masa que a lo mejor cree menos finalmente pueda tener su concepto claro vivo y vea el proceso materializado y eso es lo que le va a dar digamos a la jerarquía el proceso de trabajo que va a hacer que el plan se desarrolle en la tierra así que ese es un material realmente muy 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 importante que está en el libro reaparición de cristo si ustedes lo quieren buscar ahí lo van a encontrar genial sergio marcela y jesús que no han hablado adelante si yo los escuchaba atentamente y decía y si alguien que nos está escuchando y nunca ha participado del día mundial de invocación dice que puedo hacer si no llego a esos grados tan sutiles entonces para esta gente que recién empieza y que en realidad casi todos empezamos nuevamente es estos días previos al día mundial de invocación que es el viernes pueden empezar leyendo la gran invocación es decir leyendo cada una de sus estrofas y reflexionando un poco sobre qué es lo que se invoca ¿por qué? porque si queremos hacer una invocación consciente y no como loritos es necesario saber qué invocamos y cómo hacerlo y para eso entonces digamos podemos ir leyendo la gran invocación y cuando nos llegue el momento o sea el día mundial la invocación que queremos estar ahí todos prestos para participar desde el mayor silencio que nos sea posible realizar el físico un silencio de las emociones y de los pensamientos ofrezcámonos en el servicio y seguramente será el mayor silencio que podamos lograr y enfocándonos hacia aquello que queremos invocar a través de este mantra es hermoso lo que nos ha dicho Vicente que si hacemos un silencio muy profundo y más allá de la personalidad es el ángel solar el que pronuncia la gran invocación es decir que todos tenemos la oportunidad de participar sea desde el nivel que podamos físico emocional o mental como nos decía Sergio pero creo que lo más importante es que en nuestro corazón esté ese sincero anhelo de servir y de ofrecernos para formar parte de todo ese grupo invocativo que ese día va a estar muy activo y yo creo que en un profundo silencio expectante para realizar este día no sé Jesús que más quería continuar con esto que has aportado y la verdad es que podríamos hacer una cosa para la gente que es la primera vez que se plantea el si recitar o no en el plenio de Géminis la gran invocación vamos a hacer una pequeña reflexión Géminis es un signo de dual de mucha actividad si hay geminianos hiperactivos pero precisamente en la actividad el ser humano descubre una cualidad maravillosa la adaptabilidad aquel que no es activo o es poco activo seguramente que podrá tener pocas oportunidades de manifestar esa capacidad del alma de la conciencia de la mónada de adaptarse a las circunstancias entonces no nos planteemos sino si es la primera vez que acudimos a una vigilia como la de este viernes hacerlo de forma perfecta los que ya llevan años practicando lo conocen ya saben un poquito como realizarlo pero si es la primera vez vayamos con una intención pura vamos a hacer algo un servicio a la humanidad y básicamente lo que vamos a aportar a la humanidad recitando la gran invocación según la capacidad de cada uno va a ser aportar una nota de amor a la familia humana hay que decir que en estos tiempos la humanidad más que nunca tal vez está necesitada de amor pero amor con mayúsculas del grande no el amor personal que tantos desaguisados nos ha generado tantos conflictos nos ha provocado sino ese amor que está en todas las cosas y en todas las expresiones divinas y el ser humano no lo olvidemos es una expresión divina este Jesús cuando yo conocí la gran invocación Jesús y todo ¿no? estaba peleado con la iglesia ¿no? con la iglesia institución y encontré el libro telepatía y vehículo etérico que me interesaba mucho la telepatía y bueno daba dos o tres páginas y aparecía la palabra Cristo así que tenía ahí un conflicto ¿no? y estaba ahí la gran invocación y bueno al principio me resistía a recitarla después fui entendiendo una serie de cosas viendo que el Cristo era un Cristo vivo era un Cristo resucitado y que él le había dado y realmente pasé muchos años recitando la gran invocación como perico tengo que decirlo pero después cuando uno empieza a recitarla con amor como tú dices Jesús en determinado momento llegan llegan como flashes como como intuiciones acerca de qué significa eso y tú viste que uno va haciendo la visualización a medida que va recitando la gran invocación entonces a través de los años va cambiando esa comprensión de la gran invocación y la visualización hasta llegar a un punto como estamos aprendiendo ahora en que podemos convertirnos en la gran invocación y en ser un centro de energía que recibe otros centros superiores la energía que está involucrada en la gran invocación que son la luz el amor y la voluntad el bien la voluntad la voluntad de Dios pero bueno el mantra todavía está y nos sirve de anclaje lo vamos repitiendo pero digamos lo que recién empieza no se preocupen que empiecen y que la hagan y que todos todos tenemos nuestro proceso y el proceso es diferente el significado que le damos a cada estrofa puede ser diferente y bueno al final cuando estemos conscientes dentro de una rama de los maestros bueno ahí no habrá palabra habrá pura telepatía y puras otras cosas ¿no? pero lo importante para mí es que tomemos dimensión de todo el bien que podemos hacer el viernes participando en el día mundial de invocación ¿no? y si nos animamos a recitarla muchas veces muchas veces el viernes cada 15 minutos la podemos recitar ¿no? y meditar como decía Maggie entre una y otra meditar acerca del significado y porque el proceso místico también es importante junto con el proceso esotérico y científico de invocar y bueno experimentemos experimentemos y veamos que como decía alguien que es un proceso grupal lo queramos o no es un proceso grupal seamos muchos o estemos solos se produce una unificación de centros de seres humanos de maestros del propio Shambhala todos vamos a estar participando ¿quién más quiere? si Darío si me permites a mí me gustaría hacer hincapié en el enorme papel que la humanidad desempeña en todo este en todo este escenario y es que la cuarta estrofa nos dice que desde el centro que amamos la raza de los hombres y además se selle la puerta donde se haya el mal me ha llevado por un momento como si estuviera asistiendo a una película preciosa me ha llevado por un momento a una visualización de una futura humanidad donde nos hayamos dejado al lado tantas supersticiones tantas fiestas derivadas de la ignorancia y dediquemos exactamente un día al año tal y como ahora dediquemos un día a entonar como humanidad una sola gran invocación una no como loritos sino una sola y además transformándonos cada uno de nosotros en un mago que evoque esa invocación yo no sé me imagino ese panorama y tiene que ser absolutamente maravilloso ¿qué te parece Marcela? perdón Juan que siempre siempre tengo el micrófono sellado porque a veces me dio algo lo que decía Juan lo que decía Juan es a ver hacia dónde nos lleva la imaginación y la creatividad en este día mundial de invocación ¿cómo lo ves Marcela? bueno creo que realmente es una promesa de servicio este día mundial de invocación porque yo creo que son muchos los meditadores que van a estar en ese momento realizando una invocación muy consciente algo que me ha gustado mucho que hemos repetido en el programa es el tema de ser conscientes de lo que invocamos y eso atrae a través de la invocación o evoca energías muy importantes para el planeta y para la humanidad misma y si nosotros como humanidad queremos ser una humanidad más inclusiva que haya un cambio real bueno ahí está de nosotros depende la participación en este día mundial de invocación así que Dani lo único que quiero decir es animarlos a todos a que participen que sean personas que estén digamos en pos de ese cambio de la humanidad y que hay una forma sencilla de hacerlo y es participando del día mundial de invocación ¿quién más quiere decir algo? Sergio ¿tenés algo más? y bueno yo acá leo un comentario de José María que esto está propuesto en el libro de Torcom Sara y Darian es de vivir los tres días previos al día mundial de invocación o sea que ya estamos casi comenzando para tener como tres días en un enfoque progresivo buscando cada vez más espacios de silencio a lo mejor podemos cortarle más la publicidad a los televisores escuchar en el silencio que está pasando algo ¿no es cierto? y ir preparándonos de a poquito en estos tres días que van siendo el miércoles jueves y viernes finalmente que va a ser el día 13 en un clima interno y externo ¿no es cierto? porque los debas también se acercan mucho más en ese clima y comentar una cosa más que escuchando una conferencia de Vicente justo en el periodo de WESAC dijo algo que yo no había escuchado hasta este momento ¿no? y que dice que en el WESAC no solo están las energías propias del amor que nosotros conocemos habitualmente sino que hay una clase de amor que trae el Buda desconocido para el planeta que dice que es el amor por la justicia eso yo para mí fue algo completamente nuevo ¿no? y con todo esto que estábamos reflexionando sobre que la luz el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra y bueno y lo que también el Cristo dice que la próxima vez que yo venga vendré con la espada que la vez digamos de hace dos mil años fue con la paz y ahora digamos que en toda esta relación de que en realidad todos estamos invocando ¿no es cierto? o sea la humanidad como decía el maestro tibetano en sus diferentes posibilidades de conciencia toda la humanidad está haciendo su proceso de invocación y este concepto del amor por la justicia en el planeta yo creo que combina con también un clamor de la masa ¿no es cierto? que necesita digamos que haya una igualdad que haya digamos un equilibrio y esto tiene que ver con Libra y hay muchas cosas que suceden en estos tres festivales que Géminis es el que va a hacer que a través de este día se vaya enfocando ¿no es cierto? a veces disociamos a veces disociamos la actividad espiritual como es el día mundial de invocación de los acontecimientos sociales pero ya hemos hablado en otras oportunidades que si el amor se manifiesta en nuestros corazones nosotros vemos a todos los seres humanos como una unidad como siendo uno entonces deseamos lo mejor para ellos y Dios Dios en su grandeza ama a todos los hombres por lo tanto quiere que todos los hombres tengan lo necesario para vivir es decir esa justicia esa espada de la justicia viene de la mano de la energía de la voluntad entonces todo este proceso de invocación crea nuevos ambientes sociales más justos ¿cómo lo ves Juan? pues yo quería decir Daniel al hilo de vuestras reflexiones que esta semana me voy a quedar con una imagen que a mí me ha parecido absolutamente increíble y eso que como sabéis yo soy poco poco de tendencia poco religiosa pero pero este domingo pasado me sorprendió ver a los católicos a los ortodoxos a los judíos a los musulmanes me sorprendió verlos en el comunismo allí hablando entre ellos me dije para mí que fantástico eso es géminis eso es géminis es que es increíble Jesús esa imagen se me quedó grabadísima y espero que espero y espero que la humanidad seamos capaces de tomar lección y nota de eso que percibimos que vimos en el domingo de verdad porque si bueno espero que tomemos nota adelante Jesús Jesús redonde Ale es que la historia es la siguiente es decir aparentemente visto para un católico ortodoxo visto desde fuera parece una dualidad demasiado manifiesta que se junte gente que aparentemente siguen al mismo profeta como el tema de las iglesias cristianas las ortodoxas las católicas etcétera etcétera y se junten musulmanes y se junten judíos las tres grandes religiones del libro podríamos decir para el católico integrista puede suponer para el cristiano integrista puede suponer un acto de dualidad pero precisamente esa actividad dual en el fondo en el fondo lo que anda buscando es eso la adaptabilidad y la adaptabilidad en el fondo es síntesis acordémonos de los tres rayos de aspecto los tres primeros que el primero sería la síntesis pero si la síntesis no es adaptabilidad ni es amor la síntesis como tal no existe y el trabajo que está haciendo el actual vicario de Cristo de momento de momento es muy prometedor es trabajar ese anhelo que tiene la humanidad por ese estado idílico denominado paz y hacer lo suficiente lo que él puede hacer en este momento limar todas las asperezas que hay y buscar una síntesis desde la cual empezar a trabajar si esto persevera en el tiempo tenemos una gran esperanza adelante pero una muy grande esperanza realmente realmente y este día mundial de invocación del viernes 13 va a ser magnífico porque creo que nos vamos dando cuenta que de cada uno de nosotros depende es decir cada uno de nosotros va a ser lo mejor y lo va a ser con impersonalidad y con amplitud y para nosotros no hay ni cristianos ni judíos ni musulmanes ni hinduistas no hay nada hay seres humanos que se unen a los maestros que los maestros que han sido a partir de ellos se han fundado las diferentes religiones todos ellos trabajan en todos los plenilunios y en otras oportunidades siempre trabajan en unidad así que bueno nos vemos el viernes en el espacio invocativo y trabajando juntos y ahora si les parece bien hacemos una muy pequeñita pausa musical y volvemos no vamos a la meditación entonces nos dicen que no hay mucho tiempo así que ¿quién prepara la meditación? bueno este voy a acompañar entonces el comienzo de la meditación y bueno nos vamos a hacer un profundo silencio vamos a ir aquietando nuestro vehículo físico emocional mental también vamos a hacer un silencio en el chat vamos haciendo una profunda inspiración soltamos todas las tensiones de nuestro cuerpo permitimos que la paz que reposa en el altar del corazón vaya siendo cada vez más presente percibamos como un suave y puro incienso crevándose desde el altar del corazón al centro elevado donde la luz es radiante y en la presencia de nuestros ángeles orales permanecemos ahora pronunciemos todos juntos olvidándonos de las cosas del pasado nos esforzaremos hacia nuestras posibilidades espirituales más elevadas nos dedicaremos de nuevo al servicio de aquel que viene y haremos todo lo que podamos para preparar las mentes y los corazones de los hombres para tal acontecimiento no tenemos no tenemos otra intención en nuestras vidas visualicemos la situación del mundo lo mejor que nos sea posible de acuerdo al interés mundial y con el conocimiento que poseamos de los asuntos del mundo veamos a la humanidad brillando con tenue luz y también unos puntos de luz más brillantes donde los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo y los hombres de intención espiritual y corazones amorosos trabajan el bien de sus semejantes visualicemos por medio de la imaginación creadora la vívida luz de la jerarquía fluyendo hacia la humanidad y fusionándose lentamente con la luz que ya posee el hombre y pronunciemos y pronunciemos la primera estrofa de la gran invocación desde el punto desde el punto de luz en la mente de Dios que afluya luz a las mentes de los hombres que la luz descienda a la tierra reflexionemos sobre la reaparición de Cristo no importa el nombre con que se lo designe en las diversas religiones mundiales él es siempre la misma gran entidad reflexionemos sobre los posibles resultados de su aparición pronunciemos la segunda estrofa de la gran invocación desde el punto de amor en el corazón de Dios que afluya amor a los corazones de los hombres que Cristo retorne a la tierra tratamos de concentrar la firme intención de servir y de difundir amor en nuestro medio ambiente y comprender que hasta donde nos sea posible realizarlo estamos estamos intentando fusionar nuestra voluntad personal con la voluntad divina y recitemos la tercera estrofa de la gran invocación desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres el propósito que los maestros conocen y sirven en el silencio interior tratemos de percibir para los próximos tiempos cuál es nuestro propósito con el fin de apresurar la preparación para la venida del Cristo y ahora pronunciemos por tres veces el OM OM Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Gracias por ver el video. Y bueno, para despedirnos, como siempre decimos, saben que en www.gidgi-medioargentina.org pueden solicitar tarjetas color de la gran invocación para luego compartir, entregar a sus seres queridos, a sus amigos, compañeros de trabajo y a todos a conocidos que el karma, el buen karma les pone en frente. Y bueno, después, la semana que viene, nos comentamos cómo anduvo el Día Mundial de Invocación de este viernes 13. Un abrazo fraterno y mucho amor para todos. Nos vemos el miércoles que viene.